Ella es Heidi, tiene 8 años, es una Rottweiler hermosa, muy dulce y muy educada. Tome mi vida, muy bien. Heidi, toma, toma, acá. Heidi, Heidi. Muy bien, qué buena perra, buena perra. A ver Heidi, vamos a hacer perra mala, perra mala, perra mala, perra mala, perra mala. A ver, muéstrense a perra mala, a ver, esa perra mala, perra mala, perra buena, perra mala, perra buena. Besos, muy bien. Hermosa, somos de caseros y es una divina perra.